En esta oportunidad estamos recibiendo a uno de los candidatos presidenciales que va a competir en el mes de octubre, y en este caso por un nuevo partido, que es Por los Cambios Necesarios. Y estamos recibiendo con mucho gusto a Guillermo Franchi, que lidera esta agrupación, este partido. Un gusto tenerte esta mañana por aquí. Por favor, el gusto es mío estar acá. Ustedes, el partido Por los Cambios Necesarios, tiene una historia que puede entroncarse por el movimiento de un solo Uruguay en su momento. Ella no pertenece allí, se conformó de otra manera, pero si tuviera que decir cuáles son los principales problemas de Uruguay que de alguna manera motivaron la presentación del partido, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que básicamente lo que se expresó en la proclama del 23 de enero del 2018 en Durazno sigue estando arriba del tapete hoy. O sea, el problema de Uruguay sigue siendo lo planteado en aquel momento, reformado o inclusive hasta agravado en algunos aspectos al día de hoy. Por ejemplo, el gasto del gobierno para funcionar, o lo que le llamamos gasto público, pero en realidad es lo que necesita el gobierno para funcionar año a año, que está llegando, ha seguido creciendo exponencialmente, y este año llegamos a una cifra insólita que vamos a andar en los 24 mil millones de dólares. Ese gasto que además es un gasto que mayoritariamente es operativo y de retribuciones personales. A ver, el 93% de la ejecución del presupuesto se está yendo en los gastos operativos. O sea, de cada 100 pesos que paga cualquier ciudadano a través de los impuestos, de las tasas o patentes o el IRPF, solo 7 pesos se le están devolviendo en servicios estatales o en obras de infraestructura. El 93% o 93 pesos de esos 100, como te decía recién, quedan por el camino en una estructura que se fue armando... ¿Por el camino o, por ejemplo, también policías y educadores? Sí, pero mayoritariamente el problema que tenemos acá es que hay la gran cantidad de puestos de designación a dedo políticos. Estamos hablando de más de 20 mil personas en Uruguay que tienen designación política a dedo. Y eso se está comiendo los recursos. Por ejemplo, te podría poner el Mides, que el 74%... En el año 2019, porque este gobierno no ha publicado los números, sí lo publicó el último dato que tuvimos del Mides fue en el gobierno del Frente Amplio, el último año, y el 74% de la ejecución del presupuesto del Mides era gasto operativo. Entonces quiere decir que, en definitiva, de todo el esfuerzo que hacen los ciudadanos en este país, porque vivimos en un país caro y no es nada nuevo, lo hemos asimilado a eso como algo normal, pero es caro para vivir y caro para producir, y eso no tiene nada de bueno. De todo ese esfuerzo, a la gente que realmente necesita en ese organismo o en esa asistencia social, están llegando 25 pesos cada 100. Claro, Frenchy, cuando se generó este movimiento de un solo Uruguay, que recién se hace referencia a enero de 2018, de alguna manera daba la impresión que era contra el gobierno en ese momento del Frente Amplio y estarían más identificados con el gobierno que finalmente ganó, el Partido Nacional y la coalición. ¿Usted cuál es la identificación? ¿No le han dado respuesta a ninguno de los partidos que gobiernan? ¿Cuál sería la línea que la gente nos puede identificar? Mire, yo lo que le tengo para decir con respecto a eso es que independientemente de quién gobernaba en 2018, el problema no era político, o sea, no era un tema de salir a la cancha política un año y medio antes de que se iniciara la campaña electoral del 2019. Primero que nada fue un movimiento social. Segundo, explotó de una manera que ni siquiera nosotros pudimos entender qué fue lo que pasó en 15 días de enero, que pasamos a tener una concentración de más de 60.000 personas en un campo en Durazno, al rayo del sol, con 40 grados de temperatura, un martes. Y le digo que el tema no... A ver, se iba a plantear gobernar a quién gobernara, porque el problema era el crecimiento de la pobreza en el interior, asociado directamente a problemas agropecuarios, de crisis agropecuaria y de cierre de empresas. Pensaron que igual... No, a ver, yo acá quiero... Discúlpenme un segundo que le quiero hacer alguna aclaración. Enseguida nos vincularon con el sector agropecuario, como que éramos una gremial más agropecuaria. Y no fue así, porque los planteos que siempre presentó el movimiento atravesaban todos los órdenes de la actividad económica. Lo que sí teníamos presente, que no se notaba acá en Montevideo, porque siempre tienen un retardo en llegar, es que en el interior, cuando al agro le va mal, le va mal al comercio, le va mal al transporte, le va mal a los servicios, le va mal a la que tiene una tienda o a los que se dedican a la construcción. Se nota enseguida. Es inmediato. Acá demora. Pero bueno, el planteo era ese. A ver, si se habían cerrado entre 2015 y 2018 17.000 empresas. ¿Qué pasa? ¿No se mira al interior? ¿Se sigue sin mirar al interior de ninguna parte de las fuerzas políticas? El centralismo de este país es el cáncer más grande que tenemos. ¿Y qué pasa con las intendencias? ¿Tampoco dan respuesta? Y las intendencias, a ver, no escapan a la lógica, y lo vemos permanentemente, no escapan a la lógica del gobierno central acá. Más allá de que, bueno, intentarán hacer algo, pero también son muy concentradas las intendencias en las capitales departamentales. Esto es todo juego político a ver dónde están los votos y qué hago dónde están los votos. Usted mencionó, preguntándole ya ahora sobre las propuestas, usted mencionó el tamaño del Estado como uno de los temas. ¿Cuáles serían las propuestas o los ejes programáticos por los cambios necesarios? Mire, lo primero que hay que hacer en este país es arreglar las cuentas. Hace más de 70 años que tenemos déficit fiscal. Y eso obviamente que es el déficit, es entre lo que gasta el gobierno y lo que recauda el gobierno hay un margen hoy operativo que es el 19%. Básicamente 4.000 millones de dólares que no se están cubriendo este año, pero todos los años anteriores siempre hay déficit fiscal. O sea, el gobierno gasta más de lo que recauda. ¿Cómo cubre eso? Con deuda. Con endeudamiento. Además, el endeudamiento genera un costo extra porque tiene los intereses o el servicio de deuda. Y acá lo que hay que ajustar ordenadamente, si hoy se puede, son los números. Eliminar el déficit fiscal para poder llevarle alivio fiscal a la población. Porque usted no se olvide que sistemáticamente todos los recursos que gasta el gobierno los obtiene de la ciudadanía. Entonces, para que Uruguay vuelva a ser un país, o vuelva, o se encamine a ser un país por lo menos que sea competitivo con la región. Que tenga precios similares en el acceso a los servicios, o al consumo, a alimentos, o a la vivienda comparados con Argentina, con Paraguay, con Chile o con Brasil. A ver, lo escuchamos permanentemente. Siempre que se dice que Argentina está barato porque tiene un problema Argentina. Brasil está barato porque tiene un problema Brasil. No, el problema es nuestro que somos caros y somos uno de los países más caros del mundo. Que eso repercute directamente sobre la población y sobre todo por aquellos que menos tienen, que son los que más padecen la carestía de este país. Voy a la propuesta. Acá lo primero que hay que eliminar es el problema político que tiene este país. Como le decía recién, hay más de 20.000 personas que ocupan un puesto en el Estado jerárquico. Es absolutamente desmedido acorde a la realidad poblacional de este país. Entonces, hay que eliminar por lo menos tres cuartos. O sea, 15.000 personas que hoy tienen una designación política no tendrían que estar en el Estado. Y si nosotros llegamos al gobierno, indudablemente que lo vamos a hacer por todas las vías. Por las vías de decreto o a través legal o inclusive con reforma constitucional. Pero es un absurdo que haya organismos que quintuplican la función, por ejemplo, en el caso de la vivienda. Tema que está permanentemente en las campañas electorales arriba de la mesa. Ahora nunca llega a solucionarse, ¿no? Y el tema es que usted tiene cinco organismos que dependen del Poder Ejecutivo que se dedican exactamente a la misma función. Y es el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario del Uruguay, BPS y MEVIR. Todos se dedican a lo mismo. Entonces, el 90% del presupuesto asignado queda en gasto operativo y no en la construcción de vivienda, que es lo que precisa la gente. ¿Tenía otra expectativa del gobierno, en este caso del Partido Nacional, que tenía una mirada hacia el interior y no cedió? Yo creo que expectativas tuvimos siempre. También tuvimos la expectativa, a ver, cuando se le planteó en el 2018 al Frente Amplio, que después inclusive participamos de las mesas de trabajo. Tuvimos una reunión con Tabaré Baje que duró más de una hora y media. Y la expectativa estaba, si no, no hubiésemos venido. A ver, entiendan. Aparte, en aquel momento era desde un movimiento social, no íbamos por ningún voto, por ningún cargo, no nos interesaba nada de eso. La expectativa es, a ver, entiendan lo que está pasando, miren un poquito. Yo me acuerdo que en aquel momento Tabaré Baje nos decía de los consejos de ministro que se hacían en el interior. Eran un circo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en San Gregorio de Polanco, una semana antes que se hiciera el consejo de ministro, iba, pintaban los cordones, tapaban los pozos, pintaban las fachadas, ponían las luces. Cosa que hacía 25 años que no tenían. Los pozos eran más viejos que la gente que vivía ahí y se arreglaba todo. Iba toda la prensa, el consejo de ministro se iba y al otro día, arréglense como puedan. Franchi, tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntarle, ¿qué expectativa tienen respecto a la participación en estas elecciones? Aspiran, más allá de que me diga que el gobierno, pero siendo un partido nuevo, la expectativa es sacar a algún integrante del parlamento, y ya le pregunto, y con esto tenemos que cerrar. ¿En las elecciones departamentales también? No, en las departamentales, lamentablemente, por el tema de la burocracia y lo que son los cronogramas y todo lo que reglamenta la Corte Electoral, nos fue imposible armar órganos deliberativos departamentales. Pudimos hacer un órgano deliberativo a nivel nacional, pero no vamos a participar. Sí en las alcaldías, porque es una ley posterior, pero no podemos participar, pujar por ninguna intendencia, lamentablemente, en esta primera etapa. Este partido se fundó en enero de este año, y ha sido muy vertiginoso y muy complicado poder cumplir con todos los requisitos de la Corte. ¿Aspiran a un diputado? A ver, lo que aspiramos nosotros es a poder explicarle a la gente lo que significa la propuesta de este partido político, la propuesta de gobierno. La gente nos va a poner donde la gente decida, el ciudadano va a votar, y a partir de ahí vamos a dar la pelea con el mismo énfasis donde estemos. Y si no estamos en ningún lado, no hay problema, volveremos a hacer lo que hacemos. No somos políticos, entramos en esto casi por obligación, desde lo social fue imposible entrarle al sistema político a que responda a una sola propuesta. Por lo tanto, nos vimos obligados a decir, bueno, si la discusión va a ser solo entre políticos, dejemos de hacer lo que hacemos por un tiempo, sacrifiquemos tiempo familiar y del trabajo y de esas cosas, y dediquémonos a esto, porque yo creo que Uruguay se tiene que dar la oportunidad de mejorar. Y no solo los planteos en las campañas electorales y aquella famosa frase de la reforma del Estado que van a temblar hasta las raíces de los árboles. Bueno, se tiene que dar en algún momento, no puede seguir siendo promesas y nada más que promesas o propagandas electorales, porque se necesita realmente para llevarle servicios de calidad a la gente y sobre todo aliviarle el bolsillo al que menos tiene y al trabajador que es el que más padece estas cosas. Guillermo Frenci, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted.